Hola, hola, cocineros ¿Cómo están el día de hoy? Mi nombre es Joas Bienvenidos o bienvenidas a mi canal de cocina Cocina con Joas Edición sudado El día de mis queridísimos cocineros voy a estar preparando el día de hoy sábado Un rico sudado de pescado Vamos a preparar este delicioso plato En una olla echamos aceite Y una vez que el aceite está caliente Echamos el aji amarillo y la cebolla y lo removemos bien Echamos el ajo Arregamos el tomate Echamos el color Echamos el pescado Echamos sal, comino y pimienta Echamos el culantro Y el culantro le da un buen sabor A nuestros sudados de pescado Echamos yuyo Y si no saben que tú haces yuyo El yuyo es una alga marina Lo tapamos Y dejamos que sude Y la gente se lo dejo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Y otro video. Gracias por ver el video. Este video. Gracias por ver el video. Gracias.